Hola Pisis, esto es tu horóscopo, la sorpresa en febrero, la sorpresa o las sorpresas en febrero para Pisis. Ahí está. Bien, primera lectura, en especial para mujer Pisis, bueno es para los dos, para mujer Pisis sería la siguiente sorpresa, de alguna manera tu vida social o mujer Pisis, el sociabilizar, estos son fiestas, reuniones, fortalecen tu economía. Fortalecen, sí, fortalecen tu economía, es eso, es la fuerza y esto es, fíjate, es la torre, la fortaleza, es incluso, este puede ser el lugar donde trabajas o en la institución. Es como que tu nivel de sociabilidad se junta con alguna empresa, con alguna institución, incluso con algo legal y esto fortalece tu economía. Muy, pero muy bien, desde ese punto de vista. Tanto, fíjate, y para, y para hombre Pisis, conoces, conoces a una mujer en algún evento social, puede ser un baile, una reunión, una fiesta, un cumpleaños, un casamiento, reunión de amigos, lo que sea. Y con esta mujer, sí considerás tener algo formal. Pisis, muy, pero muy bien aspectado desde lo económico, la sorpresa. Fíjate, fíjate, los peces, el barco, la mercancía, la abundancia, es la comunicación, comunicación, la ganancia, el sociabilizar. Pero todo en un marco legal, todo dentro de una empresa, todo, como que esto es, estas son las instituciones, como que todo está reglamentado o, me viene la carta del diablo, en relación a, como que todo está organizado. Bien, muy bien. En el tema amor, algunos Pisis se pueden estar comunicando con una persona con la cual está lejos. Y pueden estar considerando el tener una relación seria o formal, mejor dicho, con esta persona. Bueno, la estabilidad. ¿Sabes lo que me da? Como que la vida social de Pisis está muy unida a las reglas, o a una organización, o a una empresa, o a, o incluso al Estado. Bien, muy buena tirada, al menos hasta el momento. Bueno, acá, que puse, esta la puse al revés. Mirá, hablando del diablo. Ahí está. Entonces, la sorpresa para Pisis en febrero. Sorpresas para Pisis en febrero. En febrero. Lo que me da plante, pues me dicelo, que la Bambiña, como que va a ser Mike, Neto, no teni, no teni. Bueno, favorito es mucho el fito, Llegando theology. Gracias. Bueno, tengo que hacer boat travel y warme inquieto. Esto lo puedes hacer. Oh, sí te bechó. Mujer Pisces, acá hay un hombre, Géminis Libro o Acuario, que está bloqueado, que sufre. O está preocupado, tiene que ver con vos. Mujer Pisces, el hombre de Géminis Libro o Acuario, la preocupación. Y es más, puede que te dé la espalda de algún... Es como que está preocupado y te da la espalda. Mujer Pisces, muy pero muy bien, de vuelta desde lo económico. El bienestar, tus responsabilidades, muy pero muy bien. Mujer Pisces, incluso para hombre Pisces, una determinada mujer te puede traer o te puede ofrecer un trabajo o algún tipo de... o puede gestionar el que vos estés bien económicamente. Hombre Pisces. Hombre Pisces, de vuelta, acá está, mira. Está invertido. Puede estar bien económicamente o laboralmente, pero eso lo hace actuar de manera orgullosa. Puede estar generando caos y conflicto. Hombre Pisces, en su trabajo, en su área laboral, pero es como que él siente que está en una posición fuerte. Y como que se... fíjate, la comunicación. Se da el... se da el lujo de generar algún tipo de problema. Bien. Otra cuestión. Pisces. Fíjate, esto es visitar al médico. En especial, hombre Pisces. Tal vez no estés... fíjate, vos pensás que estás muy, pero muy fuerte, y por ahí descartás la posibilidad de que tenés algún tipo de enfermedad. A ver. No parece ser algo grave ni nada por el estilo, porque la fortaleza, ¿eh? Te conviene visitar al médico. No sé, hacerte un chequeo a algo. Porque, a pesar de sentirte bien, quizás, no sé, un análisis de sangre, qué sé yo, por ejemplo. No sé, los triglicéridos te dan para el diablo. No sé, qué sé yo, algo. Algo que no... Hay algo en tu salud que no está bien, pero como que no te enteras. Bien. El bloqueo mental... Bien, a ver. Acá está mujer Pisces. Mujer Pisces, la abundancia. Bien. Hombre Pisces puede tener algún problema con un escorpio o con un aries. Pisces en general, de vuelta, acá hay un escorpio, hombre o mujer, el engaño, muy mal aspectado. La abundancia, la ganancia, ¿eh? Cuidado con un escorpio, hombre o mujer, desde el punto de vista económico, ¿eh? Porque vos estás bien, Pisces. Económicamente. Bien. ¿Qué más? Sí, guarda que te pueden estar engañando a nivel económico. Y con esta persona de Géminis Libra o Acuario, el cual sufre con vos Pisces, pero a su vez como que te da la espalda, puede haber alguna especie de conflicto. Bien. Eso sería todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.